La protección y la conservación de los recursos naturales son un tema extenso y de alto impacto a nivel mundial. La caracterización de la biodiversidad para su correcto uso es una de las múltiples tareas de la biología. ¿Qué implica ser un biólogo en un país como Colombia? Colombia es un país con un alto valor y significado bióticos. Hay seis regiones naturales, Amazonia, Andes, Caribe, Guayana, Chocó Biogeográfico y Orinogia. Asimismo su capital florístico es enorme, contamos con registros de cerca de 26.500 especies de plantas con flores. Tenemos la responsabilidad ética, académica y social de documentarlo para conservarlo y fomentar su correcto uso. Las salidas de campo son un ejercicio fundamental para la carrera de biología ya que nos permiten implementar herramientas como las cámaras trampa que nos ayudan a monitorear fauna silvestre como mamíferos grandes y medianos. Una de las prioridades del programa de biología de la Universidad Central es la formación integral de sus estudiantes. Es por esto que realizamos salidas de campo, como por ejemplo a este párame muy cerca de Bogotá, para las diferentes asignaturas como lo es biología de la conservación, ecología, taxonomía y sistemática animal. Tenemos un compromiso ético y académico para contribuir con el conocimiento para las ciencias biológicas. Por eso nosotros gestionaremos el cuidado y el uso del capital natural. ¿Quieres contribuir al conocimiento y cuidado de nuestra biodiversidad? Estudia biología en la Universidad Central.